El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Jesús, hermanos, nos invita a venir a Él. Este verbo, vengan, es sinónimo de crean, abandónense, entréguense, confíen, vengan a mí. Jesús ha venido a este mundo a salvarnos, y Él espera que lo acojamos, que lo recibamos, que lo abracemos, para que Él pueda obrar y actuar en cada uno de nosotros. Él nunca nos va a forzar, Él nunca va a obligar a nadie. Él espera que vengamos libremente. Dios nos ha dado libre albedrío, libertad, y nunca va a violar esa libertad que Él nos ha dado. Él espera que lo busquemos. Él espera que vengamos a Él libremente. Dios espera que optemos por Él, que al darnos cuenta de su amor, de su bondad, pues amelemos y deseamos creer en Él, entregarle la vida, entregarle el corazón. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga. ¿Quién no está agobiado? ¿Quién no está cargado? Vivir la vida humana no es fácil. Cuando uno no ha madurado, pues se mete en cada cosa, se deja arrastrar por las pasiones, se deja arrastrar por las cosas fáciles, da uno rienda suelta a sus pasiones. Cuando uno comienza a reflexionar, a pensar, como el hijo prodigó, pues uno se percata más de la realidad y de las cosas. Este misterio de vida humana, hermanos, no es fácil. Vivir no es fácil. Necesitamos, necesitamos de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios, del poder de Dios, para poder vivir en paz, para poder estar en armonía, en equilibrio. Tarde que temprano, como Jesús dice, estamos fatigados, estamos agobiados, nos sentimos aplastados, nos sentimos sin fuerza, sin sentido, sin alegría, sin gozo, sin paz. Jesús, ante estas circunstancias, nos invita a venir a Él, a que tomemos conciencia de que la vida sin Él nos sirve. Esta vida sin Jesús nos sirve. Tarde que temprano, te llenas de sin sentido, te llenas de agobio, de fatiga. Te sientes perdido, te sientes extraviado y te preguntas qué sentido tiene esta vida, qué sentido tiene trabajar, qué sentido tienen todas estas cosas, todas estas pertenencias y nos encontramos a la deriva, sin rumbo, sin dirección. Si así te encuentras, hermano, esperamos que no. Pero si hay algo de esto, Jesús, Jesús toca hoy a la puerta de tu corazón para recordarte su existencia, para recordarte que Él se encarnó, para salvarte, para darle sentido y contenido a tu vida, a tu existencia. Ven a Jesús, ora a Jesús, pero ora de corazón y ora durante un tiempo prolongado. Haz la prueba, dice el salmista, y verás, verás qué bueno es el Señor. Verás que al Jesús entrar en tu corazón, en tus entrañas, te ayuda, te auxilia, descubres el sentido y el contenido de esta vida. Mira, pero hazlo un periodo de tiempo largo, unos dos, tres meses. Busca a Dios, busca a Jesús, porque de repente encuentro a gente que dice, yo lo busqué, pero no encontré una, dos veces y ya. No, debes de perseverar, debes de prevalecer, porque tenemos bloqueos, pues tenemos obstáculos y al primer intento, pues puede ser que encuentres. Has de intentarlo muchas veces, hasta que fractures esos bloqueos que tienes, hasta que se rompa ese velo de oscuridad que nos impide poder palpar a Dios, experimentar a Dios, Jesús, Jesús te dará, dice, y yo les daré el alivio, el alivio, la salud, la paz, la alegría, el gozo, la dirección, el sentido. Él dará alivio a tu corazón, ese corazón que está lleno de ansiedad, de desesperación, de temores, de miedos, de angustias, que no sabes qué hacer, que no sabes a dónde ir. Deja que Jesús venga a tu vida. Mira, eso es realmente lo que te hace falta, eso es realmente lo que necesitas, porque la gente al sentir ese vacío, quiere meterle más cosas, quiere meterle fiestas, quiere meterle diversiones, quiere meterle desenfrenos, quiere meterle impurezas, quiere meterle pecado y queda peor. Queda peor, más perdido, más extraviado, más alejado, más oprimido, más esclavizado. No necesitamos más personas, más cosas, más dinero, necesitamos a Dios. Necesitas a Jesús, el Verbo Encarnado, en orden al cual hemos sido creados. Necesitamos, necesitamos conocer a Jesús, amar a Jesús, ponernos al servicio de Jesús. Eso es lo que realmente tú necesitas. Por eso Jesús nos dice, ven, ven a mí. Siempre le está tocando. ¿Cuántas veces no le has hecho caso? ¿Cuántas veces has pensado que sería ridículo seguirlo? Que sería ridículo ponerle la atención, que sería ridículo amarlo. Pero si es lo que necesitas, es lo que te hace falta. Él es el único que puede saciar tus anhelos, tus deseos de ser amado. Porque hemos sido creados con deseos de eternidad, de trascendencia. Y quién sino Dios, quién sino Jesús, que nos creó. Hemos sido creados en Él, por Él y para Él. Como dice San Agustín, nos creaste para ti y no descansaremos hasta que no regresemos a ti. No descansarás hasta que no vengas a Jesús. No tendrás la paz que necesitas, no tendrás la claridad, la estabilidad, la fuerza que de alguna forma tú estás anhelando. No la vas a encontrar en el placer, no la vas a encontrar en el dinero, no la vas a encontrar en personas. Solamente está en Jesús, Él te hace la invitación. Ven, ven a mí, cree en mí, abandona por mí, confía en mí y yo te daré el alivio. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, tomen mi yugo, hermanos, en esta vida somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. ¿De quién quieres ser esclavo? Ser esclavo del pecado te lleva a la muerte, te lleva a la corrupción, a la destrucción. Ser esclavo de Dios te lleva a la libertad. Obedecer a la verdad, obedecer al amor, te llevará a la libertad, te llevará a la paz. Se cumplirá el plan para el cual fuiste creado. Tomen mi yugo sobre ustedes. Adhiérete a Dios. Obedezcamos a Dios. Conozcamos su palabra, hagámosla nuestra. Dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando hemos visto que una persona soberbia, altiva, orgullosa, vanidosa, sea feliz, tiene en el infierno dentro, es en la mansedumbre. Esa es la humildad, humildad, en la sencillez, donde encontrarás la paz, el alivio, el descanso de tu corazón. Y es lo que Jesús nos quiere enseñar, a saber descansar en Él. A no dejarnos angustiar, preocupar por las cosas imperfectas de este mundo. Porque las cosas no salen bien, porque las cosas no salen como yo quiero, como yo espero, como a mí me gustan. Hay que aprender de Jesús, que es manso, que es humilde de corazón. Jesús supo abandonarse en el corazón del Padre. Y también espera que tú y yo sepamos abandonarnos, entregarnos en el corazón, en el corazón de Jesús. Dice la palabra de Dios, que nuestra vida está oculta en Dios. Ahí busquémosla en Jesús, en la persona de Jesús. Y nuevamente dice, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Esta vida, hermanos, esta vida se vive mejor de la mano de Jesús, obedeciendo a Jesús, confiando en Jesús. Él es el único que nos va a enseñar a poder vivir este misterio de vida humana. O piensas vivirlo tú solo, o piensas vivirlo desligado de Jesús. Jesús, lo más seguro es que termines en el caos, perdido, extraviado, sin sentido. Jesús dice que Él nos va a dar alivio, que Él nos va a dar descanso. Si venimos a Él y si tomamos su yugo, Él promete darnos la paz, el sentido y el contenido, el alivio que todos estamos buscando, que todos necesitamos. Hoy, digámosle a Jesús, que venimos a Él, que confiamos en Él. En otro texto, Él dice, todo aquel, todo aquel que tenga sed, venga a mí, también venga a mí y beba. Y del que crea, del que crea, correrán, brotarán, surgirán ríos de agua viva que brotarán hasta la vida eterna. Hermano, esto es lo que hace creer en Jesús, venir a Jesús, poner tu corazón en Jesús. Él hará que surjan esos ríos de alegría, de gozo y de paz. Hermano, toma el reto, ora a Jesús, ora a Jesús. Ve a una capilla de oración perpetua, métete ahí, una hora, dos horas, tres horas, todo el tiempo que necesites. Comienza a hacerlo, aunque tal vez te aburras, te duermas, sientas desesperación, ahí quédate, ahí quédate. Ve, mínimo una hora, si no es que más. Y ve muy frecuentemente, experimentarás a Dios. Experimentarás el alivio, el descanso que andas buscando, que estás necesitando. Muchas personas piden consejos y más consejos, pero no oran, no oran y siguen igual. Hay que orar, sí. Está bien que pidas consejos, pero ponte a orar. Vete a orar, busca a Jesús, ora. Pasa largos momentos con Él, a solas. Llénate de Él. Entrégale tu corazón. Entrégale tus problemas, tus dificultades. Y que Jesús te vaya invadiendo, embriagando, llenando de Él mismo. Que te hagas uno con Él. Que te fundas en Él. Cómo no va a darte la paz, si es lo que Él más desea, darte su paz, darte su amor, y darte todo lo que puedas necesitar para vivir esta vida humana. Ven a Jesús, hermano. Y Él te cambiará la vida, te la transformará. De verdad, que Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.